Todo lo que yo hago, a ti te duele Yo vivo tranquilo y tú con tus demás Todo lo que yo hago, a ti te duele Yo vivo tranquilo y tú con tus demás Todo lo que yo hago, a ti te duele A ti te duele, a ti te duele, a ti te duele Todo lo que yo hago, a ti te duele, a ti te duele Todo lo que yo hago, a ti te duele Y te va a morir cuando ande la Mercedes Panas no te me altere, mi cartera está full de papeles Piles de papeletas de las que todo el mundo quiere En todos los coros tú vives enganchao Tú con tu dema y yo vivo burlao En todos los coros tú frenas becao Todo el mundo está claro que ya tú estás desgranao Desgranao, 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 desgranao Todo el mundo está claro que ya tú estás desgranao Desgranao, 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 desgranao Todo el mundo está claro que ya tú estás desgranao Todo lo que yo hago, a ti te duele Yo vivo tranquilo y tú con tu dema Todo lo que yo hago a ti te duele, yo vivo tranquilo y tú con tu demás. Todo lo que yo hago a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele. Todo lo que yo hago a ti te duele, a ti te pica, por más que me critiquen, me difame, me sigo siento de revista, tu demás no se quita, yo te deje en la pista, ustedes están atrás porque yo volqué la lista, yo no me desespero, lo malo llega fácil, lo difícil va primero, me gusta el calentón, con un lado en todas las esquinas sonando en el colmadón, con un lado en todas las esquinas sonando en el colmadón. La calle está prendida, los tigres están claros que tengo bacanería, con las mujeres de ustedes haciendo pilas de averías, ahora tú te vas a hacer loco, di que tú no lo sabías. Todo lo que yo hago a ti te duele, yo vivo tranquilo y tú con tu demás. Todo lo que yo hago a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele, a ti te duele. Chaguito, Dj Helsey produciendo, La Explosión, Jowler, El Urbano, Atom, J.R. Phil, El Sayan, Delky, La Ori, El Gato, David Music, Jason Music, El Liqui Flow. La Paralirical, Alex, La Confianza, Chocholo, El Más Dotao, Frank, La Barquilla, El Quirobo 06, no hay payola o pa' más nadie, El Choco, Ricky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!